Muy buenos días a todos, alcalde, querido Simón, presidenta de la Diputación, querida Ángeles, delegados, delegado, viceconsejero, por supuesto, nuestra querida... ...concejales. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy arranca en Palencia la primera edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Un festival innovador, sorprendente y que por primera vez en Castilla y León reúne a los grandes nombres de la fotografía nacional e internacional. Desde su anuncio y presentación, este festival ha despertado el interés de los aficionados y amantes de la fotografía y del público en general, quienes a partir de hoy podrán disfrutar de un encuentro dedicado específicamente a esta disciplina artística y que constituye un espacio de reflexión, comunicación e intercambio cultural. Un festival que además demuestra que instituciones públicas y privadas pueden aunar, podemos aunar voluntades y trabajar conjuntamente en favor de la cultura. Y en este sentido, se trata de un buen ejemplo, de un gran ejemplo, de la línea de trabajo que hemos marcado desde la Consejería de Cultura y Turismo en esta legislatura a la hora de impulsar la colaboración público-privada en el ámbito de la cultura, ya que este proyecto ha logrado concitar el respaldo de diferentes entidades y actores sociales a quienes desde aquí quiero y queremos agradecer expresamente su colaboración. Al Ayuntamiento de Palencia, a la Diputación Provincial de Palencia, al Ayuntamiento de Monzón de Campos, la Fundación Díaz Caneja Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Palencia, el Teatro Principal, el Espacio de Creación Contemporánea Nexo 990 de Monzón de Campos y el Festival Palantia Foto. No quiero dejar de mencionar a los festivales e instituciones de referencia en el panorama internacional de fotografía que respaldan este encuentro, como el Festival Lusia Wars de Nueva York, legendaria institución del mundo de la fotografía, y la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arlet, centro de referencia de la ciudad francesa y sede de los principales encuentros de fotografía a nivel mundial. Una conexión que este festival quiere potenciar con el fin de generar interacciones con otros festivales y alcanzar una importante proyección internacional que se ve reforzada con su incorporación a la red europea de festivales. Hemos querido que la inauguración de este festival fuera diferente y se convirtiera en un itinerario por las diferentes propuestas que ofrece, que ya son parte de la ciudad de Palencia y de la vida cotidiana de sus ciudadanos. El programa incluye 25 actividades, todas ellas gratuitas, y sin más limitaciones de acceso que el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad que nos imponen las autoridades sanitarias en este momento y que todos debemos cumplir. Tenemos 11 exposiciones, 8 conversaciones, una conferencia, un ciclo de cine y casi 50 artistas en el conjunto de la programación. Como saben, el festival tiene como sedes 8 espacios diferentes, ejes que se cruzan y juntos forman una estructura que permite a la imagen asentarse en la ciudad de Palencia y propagarse en todos los espacios y soportes. La fotografía será protagonista en museos y salas de exposiciones de la ciudad y de toda la provincia, como el Museo de Palencia, en el que estamos, la Fundación Díaz Caneja, el Centro Cultural Provincial y, en el medio rural del que no nos hemos olvidado, el Espacio de Creación Contemporánea Nexo 990 en Monzón de Campos. La fotografía y la imagen también salen a las calles, plazas y espacios públicos de la ciudad, como la Plaza Mayor, la Plaza de la Inmaculada o el Paseo del Salón de Isabel II, donde ya está instalada una pantalla de gran formato en la que se proyectan imágenes inéditas de Castilla y León, de Gabriel Cualladó, películas de Vivian Mayer o la obra de fotógrafos que empiezan su trayectoria como Hensén, Robin Plas o Sara Zabo, así como una selección de la obra de Patricia Escriche, fotógrafa española que se está posicionando en la escena internacional. Guiados por Anne Morin, comisaria del festival, iniciamos nuestro recorrido en el Museo de Valencia, donde tenemos la oportunidad de visitar la exposición inédita a nivel mundial New York 1954-55 del fotógrafo y director estadounidense William Klein. Sin duda, un hito que convierte a Castilla y León en referencia de la fotografía internacional y que determina el carácter diferencial de este festival que reúne exposiciones que han sido creadas y definidas expresamente para este encuentro y que se exhiben por primera vez en España. Junto a esta exposición, el museo también muestra la obra de otra figura emblemática de la fotografía y del cine experimental, Robert Frank, a través del collage autobiográfico que nos propone Films y, al mismo tiempo, podremos observar y recorrer el paisaje social del sueño americano bajo la mirada del influyente fotógrafo Lee Friedlander en The New Cars 1964. A continuación, visitaremos la Plaza de la Inmaculada con las obras más emblemáticas de Valérie Belín en la transfiguración de lo común, una panorámica de su trayectoria en los últimos 20 años y la exposición Gloria, my hair, my soul, my freedom de Salom Miller, uno de los mejores fotógrafos retratistas de nuestro tiempo que, en esta ocasión, nos propone una celebración en torno a la diversidad, el arte y la cultura de las mujeres negras. Nuestra siguiente parada es la Fundación Díaz Caneja, Museo de Arte Contemporáneo, donde las imágenes del influyente fotógrafo Joel Meyerovich nos presentan un retrato del declive del sueño americano y los entresijos de la historia de este país. También podremos ver la muestra Best of the Show, que, en colaboración con el Festival Luce Awards de Nueva York, nos trae una visión panorámica de la creación contemporánea más vanguardista con la obra de autores de Estados Unidos, Taiwán, Inglaterra, España o Italia. La Plaza Mayor es el espacio que acoge el homenaje que el Festival quiere rendir, en colaboración, en este caso, con el Archivo Histórico Provincial, a uno de los fotógrafos más representativos de Castilla y León a principios del siglo XX, como fue Álvaro de Castro Cea, con un recorrido por su obra a través de los retratos de nuestros antepasados y toda la colección de imágenes que dan testimonio del tejido cultural y social de una época. En el Centro Cultural Provincial, y a través de la colección Polaroid, tendremos la oportunidad de descubrir 90 imágenes originales y únicas de los grandes nombres de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX, las instantáneas desconocidas de artistas como Andy Warhol, Hedmull Newton, Sally Mann, William Whitman o Walker Evans, que ahora se mostrarán en este evento. La exposición del multidisciplinar fotógrafo Miguel Balinas, Segundas Pieles, en el Paseo del Salón de Isabel II, aborda la cuestión de la identidad y su complejidad en una inquietante galería de retratos de seres antropomorfos, semi-animales y semi-humanos. En esta primera edición, el Festival también quiere llegar al medio rural y se extiende hacia el municipio de Monzón de Campos, última parada de nuestro recorrido, para visitar la serie Sesine Pá, de este mismo autor, instalada en el Espacio de Creación Artística Nexo 990. El programa se completa con el ciclo de cine Otras Miradas, que ofrecerá el teatro principal, con una muestra de cuatro películas vinculadas al mundo de la fotografía y seleccionadas por la directora, guionista y productora de cine Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía 2020. Paralelamente, el Festival también ofrece actividades en formato online, a través de su página web, que se convertirá en un lugar de confluencia intelectual, de encuentros y conversaciones, en las que participarán personalidades y expertos como Sandro Miller y Patricia Smith, Valerie Belín y Natalie Herschorfer, Miguel Balinas, Marta Kili o Roger Smulevich, entre otros, que debatirán sobre el mundo del arte y la fotografía a partir del contenido de las distintas exposiciones. Estas conversaciones se retransmitirán en directo y estarán disponibles en la página web del Festival www.cifcil.es. Finalizo animando a los castellanos y leoneses a visitar esta primera edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, un festival que se pretende, que queremos que sea de horizontes amplios y que nos ofrece una mirada global e internacional a través de las figuras más relevantes del panorama internacional de la fotografía, pero también un espacio abierto al debate y la reflexión en torno a la imagen y la creación contemporánea, con la doble faceta presencial y digital, extendiendo su proyección al resto del mundo y convirtiendo a Palencia y a Castilla y León en referente internacional de la fotografía. Termino ya, sin... No me quiero dejar al director de la Fundación Siglo, a Juan González Posada, por el extraordinario trabajo que ha realizado en Pergeñar este fabuloso y extraordinario festival. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos.